Comencemos con esa imagen que habla por sí sola. Una motocicleta de placas IPV72 es transportada en este taxi de placas XWD-147. La foto, de hecho, rodó por las redes sociales donde los conductores de estos vehículos fueron fuertemente cuestionados por su irresponsable actuar. En el Paseo del Río se evidencia en tiempos de aislamiento a una gran cantidad de personas aglomeradas en establecimientos públicos sin tomar las medidas de distanciamiento. La comunidad del sector pide más presencia de las autoridades para que ejerzan control. En el barrio 20 de agosto, los habitantes están inconformes con las obras de mejoramiento de la vía, una de las más reclamadas por la comunidad. Hay calles anegadas de lodo y reclaman que cuanto antes terminen los trabajos. Esta denuncia ciudadana nos llega desde el sector de Paso Nivel, donde hay un poste de energía eléctrica que pone en riesgo a la comunidad. Sus bases están agrietadas, como se observan las imágenes, y habitantes temen que en cualquier momento caiga. ¿Se les hace conocida esta imagen? Es la inundación que se registra en una de las principales vías de acceso al barrio Buenos Aires de la Comuna 1, que parece ser un problema de nunca acabar. Por años, los habitantes han convivido con este panorama, que según afirman, ha traído consigo inconvenientes de salubridad pública por el estancamiento de aguas negras y de lluvia. Reconocen que la alcantarilla es sometida a mantenimiento, pero la situación sigue generando hasta accidentes de tránsito con motocicletas porque caen ante la falta de su tapa. Por hoy es todo en los reporteros ciudadanos de Enlace Noticias. No olvide enviarnos fotos, videos o audios con las denuncias de su sector al WhatsApp 321-481-3015.